Hola, llegó el momento de hablar de uno de los capítulos que más ha llegado al corazón de la comunidad, donde entramos en el punto de vista de uno de los personajes más queridos de la obra, Yami Sukehiro. Gente, sean bienvenidos a la review del capítulo 313 del manga de Black Clover, donde analizaremos los paneles, captaremos referencias y daremos predicciones. Si te molan este tipo de videos ya sabes que puedes apoyarme con un buen like, es absolutamente gratis. Y suscribirte al canal activando la campana para que sepas a la hora que subo un video cuando esté en directo. Ahora sí, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, comencemos. Vamos a iniciar con el tema de Morris para dar mi opinión final sobre esto, que parece que muchos han logrado malinterpretar. También veo por la comunidad la palabra desperdiciado. Y no, Morris no ha sido desperdiciado, porque el personaje aún está vivo. Para decir que Morris ha sido desperdiciado se tendría que ver su fin, y que ya no se va a mostrar nada más de él en la obra. Y ahí recién puede empezar su juicio personal si fue desperdiciado o no. Que haya perdido la pelea con los Black Pools al parecer de forma rápida, no indica que el personaje ya esté terminado, y no lo veremos nunca más. Puede que con el trajín de lo que está pasando con la segunda puerta, este se levante y siga peleando o este escape, ya que al final supongo que él tendrá sus propios planes. Porque de Morris no sabemos nada, solo pequeñas muestras que no dicen mucho. Así que decir de que está desperdiciado por verlo derrotado ahí, es una troleada. Con respecto a lo que se muestra, ojo, repito, con respecto a lo que se muestra en el final del 312, y todo el 313, da a entender que Morris perdió después del golpe de Asta. Bueno, digo Asta porque para mí me parece de que es Asta, por ahí se habla de que posiblemente sea Magna o sea la lana de Charmy. Bueno, al fin de cuentas, el golpe último que recibió. Si es así, sigo pensando de que es una exageración al recurso de el cuerpo del mago es su mayor debilidad, ya que nadie sabe más que el mismo Morris que su cuerpo es débil. Tenía los recursos para poder prepararse, él mostró que puede fusionar diablos, y como se vio en el capítulo 294, cuando Dante fue derrotado, había muchos diablos del cual él podía usar para, bueno, no sé, tener un pequeño grupo de enemigos que le ayuden a ganar tiempo o algo de escudo. Sé precavido no es tener miedo, sino pensar en el peor de los escenarios, y eso se le pasó al parecer al científico. Por lo cual, no cuela, bro. Aparte, el mismo Morris dijo de que Dante le comentó de que habían magos arcanos. Está claro que lo hizo eso cuando Dante despertó en el capítulo 273, y nuevamente no se preparó para un posible ataque al sitio donde están los recursos esenciales para la apertura de las puertas. Nuevamente, lo precavido se le fue a un científico. ¿Y cómo terminó eso? En que al parecer fuera derrotado con un recurso que es válido, pero fue usado por como se mira de forma rápida. Como dije, esto no hace de que Morris haya sido desperdiciado. El resultado de una batalla no define eso. Lo que define eso es si así el personaje está vigente o no. Y hasta el momento Morris sigue vigente. Así como hay una enorme diferencia entre ser derrotado en el 313 y aparecer derrotado en el 313, lo hay con estar derrotado o noqueado a estar muerto. Como han podido escuchar, he estado mencionando el punto de al parecer en lo que se aprecia y todo eso. Muchos me han dicho el tema de que Morris es un científico y por eso no aguantó, pero nadie me ha mencionado esto. Posiblemente muchos lo hayan pensado, pero como dije, no me lo han comentado. O bueno, no lo he visto en los comentarios que he podido leer. Tabata omitió la pelea de Morris después del puñetazo del 312 y solo no mostró el resultado en el 313. Y esto se puede fundamentar con la estructura del mismo capítulo 313, ya que este mismo es un flashback de Yami. ¿Esta es una opción posible? Sí, pero no sé si Tabata vaya a mostrarnos parte de esa hipotética pelea. Sería como pasó con Natch. Apareció atravesado en un capítulo y en el siguiente nos mostró cómo es que llegó a ese estado. En mi caso, si Morris era derrotado en el 313 igual no me iba a gustar, pero lo iba a entender, ya que usarían el tema de que el cuerpo físico es la mayor debilidad de un mago. Pero como dije, hay una enorme diferencia entre ser derrotado en este capítulo y aparecer derrotado en este mismo. Sin embargo, bajo la estructura de este capítulo puedo entender por qué Tabata lo ha hecho. Está claro que nos ha mostrado un capítulo emotivo de Yami, para que podamos entender más al personaje y todo eso. Finalizando con una supuesta victoria, pero con un clickhanger que solo anticipa el peligro. Esto lo hace porque el siguiente capítulo es el cierre del volumen 31, el cual nos puede traer un capítulo muy, pero muy interesante. Mis estimados, Morris ha sido derrotado, pero ha cumplido su misión, ya que la segunda puerta se ha abierto. Pero eso no quita que hasta donde se puede ver, con los paneles de su pelea, solo duró dos golpes, pero eso no indica de que el personaje haya sido desperdiciado. Como dije, hay muchas cosas que lo pueden solucionar. No sabemos nada de él, y no creo que Tabata no tenga planes para él más adelante. Muchos se preguntan, pero Vic, si Morris quedó noqueado, ¿debería pararse las puertas? Bueno, es algo que se autodedujo. Si la triada oscura era derrotada, el árbol también se iba a detener. Y ahora de que Morris era el único catalizador, en teoría, debería detenerse si es que Morris es vencido. Pero no, el mismo Morris dijo de que solo necesita la vida y la magia de William y de Yami. En pocas palabras, la segunda puerta se iba a abrir de todas formas. Y eso no mola porque daba igual lo que hagan, el peligro es inminente. Esto debe ser así porque Morris apareció derrotado, y las puertas se abren después. Al menos de que el axo de tiempo sea corto y ahí sí puede ser. Ahora hablemos de Yami. Lo haré de forma superficial porque este capítulo en términos de trasfondo y calidad para el personaje de Yami es increíble. Le quiero dedicar un vídeo para alabarlo, más que nada por cómo Tabata lo ha distribuido. Dibujo, complementación y todo eso. Inicia con un Yami joven sintiendo el peso de ser un extranjero, y encima que su magia es extraña y causa miedo a las personas, lo que hace que su adaptación sea más difícil. Pero un día conoce a un joven Julius, que le muestra que no todas las personas son así. Después conoce a Morghen y Nach, y por ende al entrar a una orden conoce a los demás capitanes, a los actuales y a los ex. Lo cual lo hace entender de que existen magias tan aterradoras como la suya. Pero Morghen le dice de que no es así, ya que todo depende del usuario, y que Yami es un tipo con una gran cualidad para ser un capitán. Es Morghen quien siembra la semilla de la orden de los Black Bulls. Sí, es Morghen quien originó la orden de la que hoy tantos quieren. En la tumba de Morghen vemos como Tabata es muy bueno con los flashbacks. El pasado de Yami se complementa con el de Nach. Tabata no mostró todo el pasado de Nach si no lo guardó para este capítulo. Cuando a Yami le da su trasfondo y así ambos se complementan. Tabata lo hace y lo muestra cuando ambos personajes están al borde de la muerte. Nach con los diablos gemelos y Yami con la apertura de las puertas. Yami pensó de que iba a morir, por eso es que cuando fue secuestrado le había dicho unas palabras a los miembros de su orden cuando los tenía al frente. Vivan como ustedes quieran. Nosotros pensamos de que en ese momento que la reacción de los Black Bulls era por la sonrisa de Yami. Pero no, la reacción fue por las palabras que Tabata ocultó y que muy inteligentemente las mostró en el trasfondo de Yami. Que es una total locura. Sabe cómo ocultar detalles y ponerlos en el preciso momento. Tabata le sabe a los flashbacks. Cómo no mencionar el panel doble de los Black Bulls de cómo Yami los ha ido conociendo. En el anime se mostró un poco de eso. Por ejemplo con Gordon que al inicio paraba sentadito, muy a su rollo, hasta que poco a poco se fue soltando. Coño Gordon, si eres el puto amo, adelante. Y en el caso de Grey, toda sentada ahí en una pared solita y todo eso. Pero poco a poco tenía más confianza en su aspecto físico. Coño Grey, adelante si eres hermosa. Después tenemos a Noel que tuvo una conversación con Yami en la parte alta de un edificio. Supongo que en una torre o en la base de los Black Bulls. Bueno la idea es que en el manga y el anime hay diferencias. Pero no afectan en sí a la conversación y el peso de esta misma. Sin embargo lo que me causa más curiosidad es Charmy. Que al fin, después de siglos, tenemos información sobre ella. Al parecer Yami la captura mientras estaba cazando. Puso comida como carnada y Charmy entró en la trampa. Se puede apreciar de que Charmy está sin calzado. La ropa parece viejita. Puede de que haya sido abandonada y se estaba muriendo de hambre. Y olió algo y se fue a por todas. En ese caso cayó a la trampa. ¿Será caso de que el pasado de Charmy tiene que ver con su obsesión loca por la comida? Se puede venir algo bastante triste banda. Así que solo digo, estén preparados. Después de todo esto, Yami despierta. Y lo primero que mira es al toro embravecido. Morris derrotado y a unos chicos boyangueros. Yami ríe y se pregunta. ¿Tanto me quieren? Y los Black Bulls en un doble panel dicen. Claro de que sí. Ellos contentos de ver de que su capitán está vivo. Y que tienen la oportunidad de salvarlo. La alegría de sus rostros no tiene precio. Hasta el mendigo Gauch se sonroja. Yami no puede contenerlo más y muestra un rostro que es de los mejores paneles de la obra. Y con unas palabras que hice. Yo también los quiero chicos. Una sonrisa de que no deja de ser seria como lo es el capitán Yami. Pero con una alegría que solo los Black Bulls le pueden otorgar. Sencillamente brutal. Por otro lado tenemos a Nash que está en su rollo. Todo Eji mirando desde las alturas. Como él mismo dice, no le gusta destacar. Como han podido ver, este capítulo es como cuando una persona está a punto de morir. Y ve toda su vida pasar. Y cuando ya llega el momento, cierra los ojos. En el caso de Yami, los abre. Y lo que aprecia es el lugar al cual él pertenece. Un sitio donde están los miembros de su orden. Sus hijos que esperan que él vuelva. Todo es felicidad. Nada más queda como enemigo. Podemos salvarte, capitán. Sin embargo, esta alegría durará poco. Porque la segunda puerta se está abriendo. Y según lo que contó Morris. Lucifero saldrá. Ahora vamos con Lucifero. No sé cómo le van a hacer para que este mamahuevo pueda ser detenido. Muchos hablamos de que podría salir nerfeado. De que Secre lo va a sellar las puertas. Y muchas cosas más. Y la verdad, algunas son factibles y otras no. Ustedes sabrán, en mi caso les he mencionado muchas. Pero muchas maneras. Así que solamente queda esperar a que vendrá en el 314. Que tiene pinta que será muy impactante. Finalmente se habla de la muerte de Yami. Yo pienso de que esto no va a pasar. Sin embargo, la oportunidad es muy, pero muy buena. Eso no se puede negar. Llegará tanto a los corazones de los Blackpools como el de los lectores. Y sería muy impactante. Pero esto solamente queda en eso. Una posibilidad. Una oportunidad. Nada más. Así que pido por favor de que no se hagan ideas equivocadas. Que ya somos bastante grandecitos para estar confundiendo cosas. Gente, no puedo esperar a ver lo que pasará en el 314. Este capítulo es uno de los mejores del año. Tiene esa dosis de nostalgia, cariño, calidad, trasfondo, sentimientos, alegría. Y al final con una preocupación latente. Son estos capítulos que hacen de que el lector esté atento semana a semana. Y hacen que Black Clover sea una obra que entretiene como no te lo imaginas. ¿Será el final del Capitán Yami? ¿Saldrá Lucifero? Son preguntas que nos hacemos. Y la respuesta, solas vendrán. Así que gente, queda a esperar. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no. Los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto Twitter donde se lo están publicando constantemente. Instagram donde subo cositas más privadas. Y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP. Abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos. Superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.